Si un día vienes a Roma, no te puedes perder las catacumbas de San Calixto, el cementerio de los cristianos del siglo II a las afueras de Roma, donde hay enterrados cerca de medio millón de cristianos, entre ellos varios papas y más de 50 mártires que dieron su vida por la iglesia, por la confesión de la fe. Bienvenidos a la historia de nuestra fe, a la historia de nuestra iglesia católica. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Gracias a Dios por los mártires, gracias a Dios por nuestra fe. Bienvenidos a Roma.